Septem Frates celebrará estas navidades su habitual torneo navideño. La asociación organizará competiciones de FIFA, Rocket League y Clash Royale los días 26, 27 y 28 de diciembre. Y por último, los días 2, 3 y 4 de enero, los jugadores lucharán por conseguir la victoria en el videojuego League of Legends. Los torneos tendrán lugar en las instalaciones de la Casa de la Juventud y la inscripción, que incluye un desayuno o una merienda para los participantes, ya está abierta. Las inscripciones podrán realizarse de lunes a viernes en horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde, excepto los martes, cuyo horario es de 10 a 12 y de 5 a 7 hasta el día 23 de diciembre. La asociación repartirá más de 700 euros en premios y los participantes podrán divertirse con los videojuegos y disfrutar del buen ambiente. La iniciativa, que está organizada por la asociación Septem Frates, cuenta también con la colaboración de la Casa de la Juventud y el Foro de Participación Juvenil.